muy buenas compañeros saludos esto es un nuevo vídeo como pudieron ver en el título es para explicarles cómo poner el punto de encendido o de la chispa a punto en un motor volkswagen hay tres formas de hacerlo básicamente la primera es con una lámpara o con una pistola la segunda es la hacen muchos mecánicos sobre todo mecánicos que ya tienen años de trabajar en en esto y tienen el oído ya educado por decirlo así es ponerlo a tiempo con el motor encendido pero el ponerlo a tiempo a oído es un problema en él en el cual si uno no tiene el oído acostumbrado a veces no queda bien y la tercera es ponerlo brincando la chispa que es como les voy a explicar de es una forma en lo personal la más fácil para mí y es una forma muy sencilla primero que nada a mí me gusta hacerlo con el motor que tenga una temperatura normal de trabajo verdad y segundo el primer paso es buscar el cable de la bujía número 1 recordemos recordemos que las bujías van el orden de las bujías es 1 2 3 y el 4 y el orden del encendido es 1 4 3 y 2 a veces lo dicen aquí abajito aquí está 1 4 a la derecha verdad en el sentido de las manecillas del reloj buscamos el cable de la bujía número 1 que es este este es el cable de la bujía número 1 vamos a quitar la tapa vemos que el rotor está casi que apuntando el cable de la bujía número 1 y lo que vamos a hacer es con el motor en neutro dale vuelta para ponerlo en punto muerto superior apuntando el cable a la bujía del rotor perdón apuntando el cable apuntando el rotor al cable de la bujía número 1 y ahí tenemos punto muerto superior en la mitad de las dos caras del bloco no cercioramos el rotor apunte al cable de la bujía número 1 es importante que el rotor apunte al cable de la bujía número 1 recuerden al cable de la bujía número 1 cerramos la tapa colocamos bien la tapa posteriormente con una llave 10 o un cobo 10 aflojamos aquí ya yo lo tenía un poquito flojo y ahora viene la segunda ahora viene el manual dice que hay que colocarlo el encendido tiene que estar a 7 grados y medio del punto muerto superior a la derecha yo lo siempre lo tengo a 10 grados porque a 10 grados porque la calidad del combustible por lo menos aquí en costa rica no es muy buena entonces funciona mejor a 10 grados ya es cuestión de ustedes si lo quieren mantener a 10 o lo quieren mantener en 7,5 ahí lo tratamos de colocar en la mitad de las dos caras 10 grados en la mitad de las dos caras a la derecha del cable de la bujía número 1 ahora lo hacemos es poner ignición o en unos países es abrir el switch le decimos poner ignición ponemos ignición y ponemos a brincar la chispa de la siguiente forma ok ok compañeros quitamos el cable de la bobina al distribuidor hacemos intentamos que haga tierra con algún alguna parte mecánica eh metálica y empezamos a moverlo hasta donde la chispa brinque incluso 5 hasta las 10 hasta las 11 estimated hasta las 11 Ahí ¿Lo vieron? ¿Vieron la chispa donde brincó? Va de nuevo Ahí Va de nuevo Ahí Ahí lo volvemos a poner aquí Perdón La toma Quitamos la inicio Y colocamos de nuevo el cable Con mucho cuidado Sin mover el distribuidor Socamos la llave Y arrancamos el motor Off Off La lucha Off Off y listo básicamente así es como se regula o se pone a tiempo un motor del escarabajo la chispa del motor de un escarabajo espero que les sirvan saludos